Perdóname, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Historia General de las Drogas está a 4.000 pesos? Sí. ¿El libro de escotado? Me conviene comprarme un par de bolsas de algo. ¿Eh? ¿Agua broma? Te aseguro que en tres meses lo amortizás. No, loco, no, ¿sabés cuál tengo? Tengo el fragmento de Editorial Planeta, que había salido el chiquitito, y los apuntes que se lograban por la página internet. Sí, nada. Es un librazo, no, es un librazo. No, además tiene ilustraciones, tiene un montón de diagrafos. No, no, ya sé, ya sé. Era una broma, la aproveché para... No, no, si lo que te digo es que lo amortizás en el sentido de que si te pones a tomarla en serio, 4.000 pesos no lo vas a ver. No, no, es un librazo, es un librazo. No, no, tengo bolsas, te lo digo. No, no consumo, no consumo. No, no, ya sé, pero me prego más. Vino y tabaco nomás. No, yo igual.